Al principio el calor era un poquito insoportable. Los burros, que son los percheros, son demasiado deliciosos y sobre todo que no somos la única civilización. Creo que hay inteligencia fuera de nuestro planeta. He puesto un restaurante de mariscos en Suiza, obviamente la vida real. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a este, el primer programa del nuevo videopodcast que estamos realizando, el ADN del Cimarron. El día de hoy tenemos un invitado especial para dar inicio a esta serie y es que nos encontramos con el profesor Alfredo Durán, director técnico en Fuerzas Básicas del Equipo. Profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, también, muchas gracias. Primero que nada, para romper un poquito el hielo, lo puedo tutear, ¿verdad? Sí, claro. Porque uno tiene esta como de hablarle de gusteada a los profes, entonces lo voy a tutear con su permiso. Sí, sí, adelante, adelante, Dulce. Pues cuéntenos un poquito de usted. Muchos conocemos de repente a los jugadores y todo, pero detrás de ellos pues hay todo un equipo y todo un cuerpo técnico. Háblenos un poquito de usted, de cómo... Mire usted, Beco. Háblenos un poquito de usted, de cómo llegaste a Hermosillo, a Sonora y cómo te ha tratado esta ciudad. Mira, yo llegué por medio de un amigo, un compañero, se llama Luis Piñón. Él me preguntó si estaba interesado en entrar en el proyecto. Con toda la ilusión le dije que sí, gracias a Dios se dio. Me contrató el club, me hicieron algunas entrevistas. Y bueno, llegué por medio de él. Inicié en el 2019 y inicié de hecho en Liga Premier como auxiliar, como auxiliar técnico. Y la verdad que la ciudad me ha gustado, me ha encantado, me adapté muy bien. Al principio el calor era un poquito insoportable. Sin embargo, bueno, venía de otra ciudad también muy calurosa, lo que es El Paso, Texas. Ahí vivía, ahí trabajaba y estudiaba en Juárez. Ahí terminé el Endit. Y bueno, venía del calor, entonces no lo sufrí tanto. Entonces, bueno, nos fuimos adaptando. Y la verdad que el calor de las personas también es muy parecido a la ciudad de donde yo soy, que es de Peña y Arit. La cultura muy similar, gustos en comidas, en música. Por lo tanto, me adapté muy bien. Ahora que hablas un poquito de la comida, ¿qué tal ves la gastronomía sonorense? ¿Cómo te ha tratado en ese aspecto? Sí, bueno, pues es deliciosa. Hay comida que no había probado. Y me fascinó, por ejemplo, los burros, que son los percheros. Son demasiado deliciosos. Y sobre todo que hay de mariscos, hay vegetarianos. Entonces, hay buena variedad en ese sentido. La tortilla es muy deliciosa. Tortilla, de hecho, hasta con frijoles sabe espectacular. Tortilla de harina. Y bueno, están los hot dogs, que son muy buenos también, que en ninguna otra parte los había probado. Y bueno, el marisco que sí es similar a Nayarit. Pues aquí el chiste del programa también es ir como intercalando un poquito temas triviales, temas a lo mejor de carrera. Bueno, regresamos un poquito al fútbol. Tú fuiste jugador. Cuéntanos de esa etapa de tu vida. Bien. Estuve, bueno, hice mi formación prácticamente en el Club América. Estuve cinco años y medio. Inicié en Tepic, Nayarit. Estuve tres años, tres torneos. Tres torneos en Tepic. De ahí paso al Club América. Desde tercera, segunda, liga de ascenso. Un poquito de primera división. No debuté como tal en la liga, más sin embargo tuve ahí una gira por los Estados Unidos con el equipo, en el cual me tocó jugar contra Cruz Azul, contra San Luis, y me tocó estar en banca contra Atlas y un equipo inglés, que es el POS, POS, algo así. Ni recuerdo. Pero inglés. Sí, un equipo inglés. Y, bueno, fue una experiencia muy agradable el haber compartido vestidor con muchas figuras, como Pavel Pardo, Ochoa, Miguel Ayun, Vicente Sánchez, Bozenyur, seleccionado chileno. Y, bueno, gente que te deja aprendizaje, competencia top, en el cual uno crece futbolísticamente y profesionalmente. Como persona también me acuerdo mucho de Oscar Rojas, un tipo que me dejó lo que viene siendo, ahorita que veo ADN cimarrón, me dejó el ADN del americanismo junto con Pavel Pardo y, bueno, algunas otras figuras por ahí. Entonces, podemos decir que Alfredo Durán es americanista. Bueno, hay cierta gratitud y afecto por el club. Sin embargo, nunca he sido apasionado en el sentido de un fan, sino que veo el fútbol de manera más táctica, más estudiosa y ser realista y puntual a lo que uno ve. Si gana la América o si pierde, pues no me afecta en lo emocional. Sin embargo, bueno, hay cierta gratitud, cierta gratitud por el club. ¿Cómo es dar de repente este salto de jugador a director técnico? Porque yo personalmente siento que de repente los jugadores tienden a ser como más impulsivos en el campo y como director técnico tienes que tener más tiempo, estar más tranquilo y transmitirle eso a los muchachos. ¿Cómo es trasladarse de estar en el campo a estar fuera y ahora dirigiendo? Pues mira, afortunadamente mi padre estuvo en el fútbol. Él fue futbolista, jugó, menciono a mi padre porque enseñanzas de él que me ayudan en la transición. Fue futbolista y también fue entrenador. Y desde muy chico me tocó verlo dirigir equipos, desde escuelita hasta segunda, tercera. Y fue campeón en tercera. Menciono tercera al último porque fue campeón. Y con él he aprendido bastante. Él me guía, me orienta en el sentido emocional. Hay que ser ecuánimes con lo que uno dice, con lo que uno hace. Y bueno, el fútbol también te da el que tú sepas controlar tus emociones. Y sobre todo creo que la posición en la que me tocó desempeñarme como futbolista era defensa central. Tienes que estar los 90 minutos o demás concentrado independientemente si vas ganando o perdiendo. Tienes que hacer tu labor, vamos a llamarlo en un sentido emocional, debe ser igual. Y normalmente, por ejemplo, un delantero ya vas ganando y se relaja un poco y ya empieza. No, el defensa nunca se tiene que relajar. Y mantener ese equilibrio emocional. A eso va mi comentario, que lo traslado ahora como entrenador. Sigo manteniendo la pasión por el fútbol. De repente, sí, el temperamento te lleva a excederte un poco. Sin embargo, bueno, rápido regular esas emociones. Es importante para ser pensante y poder ayudar al jugador desde el banquillo. Sin perder ese temple de estar dirigiendo y canalizar todas estas emociones, como bien lo dices. Cuando no estás viendo fútbol, dirigiendo fútbol o jugando a lo mejor ahí de repente en alguna que otra liga que hay por aquí. ¿Qué le gusta hacer a Alfredo Durán en sus tiempos libres? Mira, soy muy hogareño. Me gusta, si estoy solo, me gusta ver series y me gusta leer. Son de las dos cosas que disfruto. Me gusta de repente salirme de la realidad y ver ciencia ficción. O ver documentales también. Son dos cosas diferentes. Ver documentales que tenga que ver con historia de la vida. Obviamente la vida real sobre personajes que tuvieron éxito. Eso te transmite situaciones positivas, emociones. Dicen que hay que cuidar lo que uno ve, lo que uno escucha, para poder decir cosas coherentes y sensatas. Por lo tanto, me gusta nutrir mi mente, mi cuerpo, en este caso pues mi mente, con cosas positivas. Por lo tanto, lo que veo, pues trato que me deje algo o lo que leo. Así es. Y lo que escucho, que va de la mano con las series, ¿no? Entonces eso es lo que prácticamente hago. Y cuando estoy con compañeros, me gustan los juegos de mesa. Con mi familia me gusta bastante el juego de mesa. O las competencias en el juego de mesa. Juegos de estrategia o de lo que sea. Pero sí, en los juegos de mesa me encantan. ¿Qué tipo de juegos de mesa? Por ejemplo, con mi hermano juego el ajedrez. Mi hermano estuve jugando el ajedrez, nos divertimos, le fui enseñando poco a poco. Me gustan juegos donde hay que descubrir quién fue el asesino también. Se preguntan ahí, ir investigando y buscando. Me gusta la lotería, me gusta el serpiente de escaleras. O sea, me gusta la baraja. Y hay varios juegos que me gustan. ¿Pero lotería de apuesta o así? No, 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 ahí nomás, que es una, que creo que es parte de la cultura mexicana, que desde muy chico, con la abuela, con las tías, armaba ahí las sillas y nos agarrabas tu tarjetita y con las piedritas o frijolitos y te ponías a jugar. Y me hace recordar esos momentos y uno se siente bien. Jugando así, recordando de repente. En familia, sí, sí, claro. Es de las cosas más importantes también. Ahorita que hablamos un poquito de series, libros, ¿puedes compartirnos alguna que tengas ahí que digas esto les puede gustar a las personas que nos ven? ¿Algún libro o serie? Libro o serie, las dos cosas. Pues del libro, mira, a mí me gustó mucho mi primer libro, que lo recuerdo y lo leí dos veces, El alquimista, Pablo Coelho. Sí. Empecé a leer sobre Pablo Coelho. Me di cuenta que me gustaba la filosofía, como encontrarle sentido a la vida. También lectura sobre desarrollo personal. El libro del secreto también me gustó. Me lo recomendó, de hecho, un entrenador. Lo leí y me ayudó como para poder enfocarme en lo que yo deseo. Bueno, pues son libros que quizás pueden ser aburridos para algunas personas, pero creo que dejan algo, dejan algo. Son de los libros que más me gustan o los temas. Y bueno, de series, me gusta la ciencia ficción. Por ejemplo, y también, bueno, de comedia también me gusta. Por ejemplo, Ted Lasso, que es una de las series que está de moda y tiene comedia y tiene cosas de fútbol que te dejan algo, nada de qué hablar también. Ok, entonces esas serían tus recomendaciones. Sí, sí, pues Ted Lasso es muy bueno. Ted Lasso, la gente se va a divertir y va a entender un poco del fútbol. Bueno, sí, yo creo que eso también es importante encontrar, a lo mejor de repente series que tengan ciertos temas que nos atraigan y ya con eso te vas yendo poco a poco con la trama. Pero yo quiero pasar a otro tema. Me contaron por ahí que eres muy, como te interesan mucho estos temas de los viajes astrales, todo ese tipo de cosas, para que nos platiques de dónde viene ese gusto o algo que nos quieras contar al respecto. Sí, claro. Pues un tema es un poquito, es como la política y esas cosas, ¿no? Que algunos creen y otros no. Sin embargo, bueno, a través del tiempo tienes experiencias y vas escuchando personas que te hablan respecto a esos temas y te vas interesando. Entonces empiezas a leer un libro, otro, ves post, podcast, ves documentales que te dan esa información. Me interesó porque tomé una terapia de Reiki en la cual me hizo sentir muy bien y yo al platicar con la maestra que me dio el Reiki me hizo algunas recomendaciones. Sí las llevé a cabo, pero dije, no, yo quiero ir más allá y me puse a estudiar Reiki. Y es una terapia japonesa que realmente me cambió la vida. Estudié hasta el tercer Kotodama y estando con los reikistas, la maestra y los demás estudios, hasta que en realidad eran puras mujeres, me preguntaban, oye, ¿tú qué es aquí? Y bueno, pues no sé, me interesa el tema. Y cambió mi perspectiva también de vida. Empecé a ver que hay cosas más en el fondo de las personas por el cual succionar, toma decisiones. Entonces, de ahí viene el no juzgar, que es uno de los grandes maestros que te dicen, no juzgues porque hay mucho por detrás de una persona que quizás está sufriendo y tú no te das cuenta. Entonces, pues son temas que yo creo que quizás todo el mundo debería de ahí darle una ojeadita o conocer. Y si no, bueno, no hay que juzgar. ¿Tú crees que esto te ha servido también a la hora de las charlas, por ejemplo, en el vestuario con los jugadores? Transmitirles un poquito, a lo mejor no todo, porque como mencionas, pues es extenso, no a todos les gusta, pero pues como que sí, de repente, una que otra cosa y que se les pegue a ellos. Sí, sirve, por supuesto, todo sirve, todo sirve, hasta lo malo sirve para que no lo hagas. Sin embargo, una charla como tal, más de conciencia, más de conciencia respecto al cuidado personal, saber qué comes, decirles qué, recomendarles más que nada, recomendarles qué ver, qué escuchar, qué tipo de ambientes en los que pueden estar. Uno hace las recomendaciones, sin embargo, no va más allá, porque quizás te lleguen a tomar al loco. Ok. Pero bueno, se hacen las recomendaciones y también sirve para entender a las personas, más que como para platicarles de eso, es como para entenderlos. eso sí sirve. Ok, muy bien. También quisiera saber un poquito, a mí me interesa, por ejemplo, mucho el tema de los ovnis. ¿Qué opinas del tema de los ovnis? Bueno, yo opino, yo creo que no somos la única civilización, creo que hay inteligencia fuera de nuestro planeta, o dentro de nuestro planeta, que está más avanzada, evolucionada que nosotros, que nos observan, las películas por algo están, libros, muchos han hablado de estos temas, y son famosos, personas famosas que tienen evidencias, y que particularmente me ha tocado tener experiencias en ese sentido. Digo, a mí no me quita nada, yo he contado las experiencias, y algunos podrán coincidir, algunos otros no coincidirán, pero sí tuve dos experiencias que me marcaron, las cuales en una iba caminando, y llevaba mi celular, tenía 20 años, no estaba tomado, venía de la universidad, estaba fresco, entonces veo mucha luz, y volteo hacia el cielo, y arriba de mí estaba una esfera, y lo vi, voló silenciosamente, y después hizo un movimiento, a una velocidad impresionante, hacia el cielo, y desapareció, entonces, después, viendo documentales, leyendo algunas cosas, me di cuenta, que varias personas, por diferentes puntos del planeta, los han observado, entonces dije yo, mira, este está describiendo el que yo vi, y bueno, entonces sí creo en eso, que existen, no son ovnis, yo les llamo hermanos, hermanos del cielo, ok, ilusionados, que de repente, a lo mejor, como en la película, de los hombres de negro, se les olvidó poner el flashazo, para que se te olvidara, sí, 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 se les pasó, se les pasó, sí, bueno, siguiendo más o menos, por la misma temática, a lo mejor no tanto, pero, siempre me gusta hacerle esta pregunta, a las personas, como te hubieras imaginado, en otra vida, ya ves que con esto de las películas, también de Marvel, yo soy mucho de referencias, de películas de repente, los multiversos, Doctor Strange, y demás, que va un poquito ligado, pues, a esto no salirnos, un poco del fútbol, tú, qué crees que estuvieras haciendo, en otro universo, si no estuvieras dedicándote, al fútbol, o qué te hubiera gustado, estar haciendo, hubiese puesto, un restaurante de mariscos, en Suiza, y ahí viviría, ¿en Suiza? Sí. ¿Por qué en Suiza? Porque es, bueno, me tocó, afortunadamente, gracias al fútbol, tuve, la experiencia, de viajar, por diferentes partes del mundo, y me tocó conocer Suiza, y es un lugar, realmente, maravilloso, muy bonito, y muy buena energía, mucha vegetación, personas, pues, las personas, se comportan, muy educadas, y los alimentos, me parecieron ricos, el té es delicioso, el clima es espectacular, entonces, me sentí, muy, 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 muy bien, en ese lugar, sería uno de los lugares, en los que, en otro universo, yo vivía. En Suiza, y con un restaurante de mariscos, de mariscos, claro. Estilo Nayarit, claro, de repente, un lorense, quién sabe. la paz que no hubiese conocido Nayarit, ¿no? porque estás en otro universo, y no lo conoces, pero bueno, puede ser que esté conectado, y ahí esté, esté desarrollando los mariscos. Los mariscos. Entonces, los mariscos serían tu comida favorita. Sí, sí, por supuesto. Específicamente, ¿qué tipo de mariscos, o cómo preparados? Pues mira, puede ser, ceviche de camarón, con, con pulpo, caracol, callo de hacha, un ceviche que lleve diferentes mariscos, y, me gustan también, las enchiladas de ostión, que son muy deliciosas, en Nayarit, son típicas, los tamales de camarón, entonces, en casi cualquier comida, está el marisco, el pozola de camarón, las tostaditas, los mariscos que acabo de mencionar, y, bueno, los calditos, las campuchanas, sí, hay bastante variedad en mariscos, ratillos. Se me hace curioso, porque así como aquí, o todo lo queremos envolver en tocino, como dicen, o sonorizarlo, o lo hacemos en un doble, o lo que sea, ya no hay heridas con los mariscos, todo lleva mariscos. Sí, o el pescado, si comes pescado zarandeado y tesora, pues lo guardas, le haces una machaca de pescado, con huevo al otro día, y unos ricos frijolitos, por un lado. Nunca me había tocado, pero ahora hay que probarlo, suena bastante interesante. Visiten Nayarit, a la gente, y le recomiendo, vayan a la costa de Nayarit, es muy barata, y tiene una gastronomía muy rica. Dirías que es un buen lugar turístico, entonces. Sí, es un lugar muy lindo para visitar. ¿Tienes, por ejemplo, algo que más te guste de Sonora, además de la comida? Algo que tú dirías, esto es muy característico, y yo personalmente disfruto mucho de Sonora. Me gusta, oíjole, este, pues hay muchas cosas que, que me gustan, pero, disfruto mucho, por ejemplo, las noches, sales a caminar, y hay bastante vida. Ok. O sales por el centro, y hay vida, la gente sale de noche, hay lugares abiertos, puedes ir a tomarte, o cenar, algún restaurante, y, y hay bastante gente, entonces, me gusta la vida de noche, de Hermosillo, no tras noche, sino, la noche a partir de las siete, a diez, es muy linda, la noche de Hermosillo. Tempranito siempre, porque hay que madrugar al día siguiente. Sí, hay que madrugar, de hecho, uno ya está cayendo, a las nueve y media está cayendo. ¿Cómo es acostumbrarse también a esa rutina? Porque yo, por ejemplo, batallo mucho para dormir temprano, siento que, pues sería muy difícil para mí, dormirme a las nueve, despertarme a las cuatro, ¿cómo, cómo acostumbra uno al cuerpo, a llevar esos horarios de sueño? Mira, yo les digo a los jugadores, y, y creo que, me lo digo a mí mismo, que la mente, la mente es muy fuerte, y la mente, tú la puedes programar, inclusive, a veces, te programas tanto a algo, por ejemplo, a levantarte temprano, que despiertas un minuto antes de que suene la alarma, te programas, me voy a levantar a las cuatro y media, y lo haces, entonces, es fácil, es fácil acostumbrarte a levantarte temprano, porque te programas, y, la disciplina, te da esa parte, si tú eres disciplinado, puedes obtener, lo que deseas, porque, vas a, a llevarte a ti mismo, te vas a exigir, a cumplir ciertos puntos, y, y así es más fácil, llevar a cabo, una rutina, si, te levantas temprano, por lo tanto, te va, duras todo el día trabajando, haciendo ejercicio, haciendo tus labores, llega la noche, y fácilmente, te puedes ir a la cama, feliz, de haber cumplido, tus objetivos del día, y así, creo que puedes, organizar bien, tu día siguiente, y para que rinda bien, también, porque luego, cuando esos calores de aquí, está imposible, en las tardes, salir a hacer algo, el aire siempre prendido, todo lo que da, pues mira, como vuelvo a repetir, la mente es muy fuerte, yo, a veces ando en bicicleta, me traslado, de, el punto de entrenamiento, a, a mi casa en bicicleta, a, doce, once, y pues nomás me tapo bien, una gorra, playera larga, tomo bastante agua, y listo, imagínate, hay tantas personas, que trabajan a ese horario, en el campo, y todo, entonces, si se puede, si se puede. Amigos, ya lo saben, el calor es mental, nótenlo por favor. Tienes, eh, cambiando de tema, algún ídolo, que admires, puede ser dentro de las canchas, fuera de, una persona en general, que tú digas, eh, la he seguido, y esta persona me ha dejado enseñando, eso me gusta su manera de ser. Un ídolo como tal, no, me gusta observar, me gusta observar diferentes personas, en este caso, ahora observo entrenadores, cómo se desempeñan, cómo dirigen, cómo enseñan también, su temperamento, y, y te puedo hablar, por ejemplo, pues los que están de moda, que es Pep Guardiola, que es este, Ancelotti, que es el mismo, ah, se me fue su nombre, el que dirige el, el Arsenal, eh, bueno, ese, sí, se me fue su nombre, sin embargo, no tengo ídolos, sino que sigo, personas, y este, y es así como, me gusta aprender. Ya para finalizar todo esto, me gustaría hacer como, una rondita de preguntas rápidas, que tú me vayas contestando, y son temas bastante variados, aquí los tengo todos en mi listita, lo primerito, que se te venga a la mente, eso es lo que me vas a contestar, y vamos a ver cómo piensa Alfredo Duran, ¿va? Bueno, primero que nada, hobby, algún hobby que tengas. Jugar padel. ¿Eres bueno? Podría decir, soy competitivo, me gusta competir, no sé si soy bueno, pero me gusta competir. Bueno, eso va de la mano también con los juegos de mesa, ¿no? Sí, sí, va de la mano. Muy bien. ¿Frío o calor? Calor. Calor, completamente. Sí, sí, calor. Ok. ¿Cuál es tu comida favorita, que no sea marisco? Los tacos. Tacos. Sí, tacos de carne, carne asada. Bien. ¿Tienes algún ritmo, bala o cabala antes de algún partido? No, no lo tengo. ¿Canción que más escuchas en este momento? Me gusta la música de los ochentas, esa la escucho todos los días. ¿Día o noche? Noche. ya nos dijiste que la noche, ¿verdad? Sí. Defínete en una palabra como persona primero, y luego como entrenador. Responsable, disciplinado. Ok. ¿Lo más importante para ti es? Disfrutar. ¿Tu lugar favorito en el mundo? El monte. Los cerros, por ejemplo. Me gusta subir a un cerro y yo cada vez que puedo lo hago y me gusta el senderismo. Ok. Entonces por eso suiza a los Alpes. Sí. Tienes todo el sentido del mundo. ¿Algún dato raro o poco conocido de Alfredo Durán? Quizás. Soy. Pues yo creo que soy como, tengo un niño ahí vivo, muy vivo y muy pocas veces o muy pocas personas lo conocen. Pero dicen que es muy importante tener siempre contento a tu niño interior. Eso es algo que siento que todos deberían de tener en cuenta, así que saquen a su niño interior de vez en cuando. Alfredo Durán se lo recomienda. ¿Algún animal favorito? Pues el gorila. ¿Alguna razón específica? El gorila es un, es tranquilo, es un buen líder, le gusta el, le gusta la banana, también me gusta la fruta, la fruta de la banana y pues vive muy en paz, tranquilo, es fuerte y nos lo demuestra. Me gusta el gorila. También son muy divertidos de repente y cuando uno está en TikTok salen muchos videos del gorila. No los he visto pero seguramente Búscalos. Tengo algo que ver con el gorila. ¿Tienes alguna frase o recordatorio que te guste o que siempre tengas presente? Sí, fortalecer, fortalecer nuestro presente y construir nuestro futuro. Muy bien. ¿Qué es lo que más te apasiona en esta vida? Uff, pregunta difícil. Me apasiona, me apasiona el fútbol, como tal. Vives, respiras fútbol. Sí, me gusta muchísimo el fútbol. FIFA, les dicen ahora, la generación Z. Me gusta jugar FIFA, me gusta observar fútbol, me gusta hablar de fútbol, porque más allá de que es un deporte, es un modelo de educación también. Te genera buenos hábitos y tú puedes hacer una comparativa con diferentes deportes que en el fútbol están. El básquetbol, el voleibol, el fútbol americano, la estrategia del béisbol. Y tiene muchas cosas positivas. Une a las personas, une al mundo, es un deporte muy popular. El balón te hipnotiza y con un solo balón puedes juntar bastantes personas para divertirse. Justamente también, por ejemplo, el mundial. Creo que es una época donde todos, por más diferencias que tengan, todos se unen a alentar a su país. Y creo que también es algo muy bonito, ¿no?, del fútbol. Sí, es muy bonito. En ese sentido, conoces diferentes culturas en esos eventos. Por medio de la televisión, los que han tenido la oportunidad de ir, conocen esos países, interactúan con otras personas, intercambian playeras, intercambian objetos, de su cultura. Entonces, es bastante lindo. O los stickers del Panini también, que todos quieren llenar el álbum. Sí, en algún momento llené mi álbum del mundial. ¿De qué año? Del 98, yo creo, sí. 2002. ¿2002 fue? Corea. Corea. Sí. Muy bien. Corea, Japón. Bueno, últimas dos. ¿Tienes algún apodo? El duro. ¿Por Durán o algo? El duro o zurdísimo. En Tepic soy más conocido como el zurdísimo. De hecho, tengo un mail que dice el zurdísimo. Y el duro, porque en América un compañero me puso el duro. El duro por diferentes cosas, para jugar, o porque me veían muy duro, por esas dos cosas yo creo. ¿Aquí en Cimarrones ninguno? ¿Aquí en Cimarrones? No, hasta el momento no tengo ninguno. Alfredo. Sí, Alfredo, Durán o Alfredo. Así es como me conocen. Y finalmente, ¿cuál es tu color favorito? El azul. El azul. Sí. ¿Alguna razón especial? No la tengo, me gusta el azul, tengo mis tenis azules, pantalones azules, playas azules, gorras azules, y dije, oh, me gusta el azul. El color de Cimarrones. Sí, el color de Cimarrones. Lo más importante. Sí, 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 por supuesto. Pues, muchas gracias Alfredo, de verdad estuvo muy padre la plática, me divertí, conocí más cosas de ti, pues, como decimos, más allá del fútbol, que esto se trata, el ADN de Cimarrones. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos? Nada, bueno, sí, agradecerte, agradecerle a la directiva por la confianza que me ha brindado, agradecerle a las personas que están al frente de la toma de decisiones, como Pedro Beltrán, Juan Pablo Rojo, y por supuesto al señor, al señor Saúl. Y bueno, a toda la gente que colabora para esta institución, como es Guillermo, el coordinador deportivo, que también me ha dado esa confianza, y bueno, unado a todo el grupo de entrenadores que estamos, que estamos buscando que Cimarrones se posicione todavía aún más dentro de nuestro fútbol mexicano, y comandado desde Roberto Hernández, hasta todos los que venimos por detrás de él. entonces, me siento muy orgulloso, muy feliz de pertenecer a la familia Cimarron, y pues de ver el, de estar presente en el ADN Cimarron, yo pensé que decía Alfredo Durán, pero no es el Cimarron. Alfredo Durán, pues podría ser, lo dejamos hasta aquí, adentro del Cimarron, y ya, para que no las creamos todos. Claro que sí. Alfredo, muchísimas gracias, pues a todos ustedes, también les agradecemos muchísimo que hayan visto este capítulo, síganle el paso al profesor Alfredo Durán, para que lo conozcan, director técnico de Fuerzas Básicas, y nos vemos en el próximo episodio de el ADN Cimarron, se despide su servidora Dulce Navarro, profesor Alfredo Durán, muchas gracias a todos, y pues buenas noches, buenos días, o buenas tardes, ahí todos revueltos, según nos estén viendo. Gracias.